El delantero de la selección de Panamá Ismael Díaz está mostrando un muy buen nivel en la primera división de Ecuador y esto habría levantado el interés de equipos de Europa y de Sudamérica. Luego de una gran temporada con Tauro FC a nivel individual y colectivo, Ismael Díaz volvió al extranjero al fichar por la Universidad Católica de Ecuador, club en donde está mostrando un buen rendimiento y en donde ha sido catalogado como el mejor fichaje de la temporada. Tras un año completo libre del mayor obstáculo en la carrera de Ismael, que son las lesiones, el volante ha vuelto a brillar de forma internacional, llegando a tener un nivel parecido al que demostró hace un tiempo atrás con el Porto B. Es por tal razón que en las últimas horas ha surgido el rumor de que en Portugal y otros países hay equipos interesados en hacerse con el canalero. El medio deportivo COS Panamá reveló una fuente cercana al jugador y les dijo lo siguiente, Ismael Díaz está en el radar de un equipo portugués y le han salido más ofertas desde que se ha curado 100% de su lesión. Su productividad con Universidad Católica también ha despertado el interés de otros equipos, incluyendo otros equipos ecuatorianos. Este medio agregó que una fuente cercana al atacante panameño señaló que existe el interés de un equipo portugués y de otros equipos de Sudamérica y Europa. La fuente no quiso dar nombres de los equipos, pero sin duda que esta es una gran noticia, el canalero tiene mucho que demostrar y le vendría muy bien una segunda oportunidad en el viejo continente esperando que continúe en buen estado físico y que las lesiones no le vuelvan a afectar. Hasta el momento, Ismael Díaz suma 10 goles y 4 asistencias en 18 partidos disputados en todas las competencias con la Universidad Católica de Ecuador. Pero a ustedes amigos les gustaría que el panameño regresara a Europa, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.